¿What? ¡Wey, qué pedo! ¿Qué está haciendo? A ver, voy a buscar el de modillo Ahí se cayó, güey ¡No, ahora sí la está destruyendo, güey! ¡Guaché en esa banda! Sí, entonces, esta es la placa que me mandaron Como podemos ver, está muy detallada Esto es de oro Es como oro molido Mi segunda placa de YouTube Y estoy muy feliz ¡Mi placa! Bueno, entonces, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo gente Pues sean bienvenidos a un nuevo video de reacciones Porque el día de hoy vamos a estar reaccionando A una cosilla que tenía por ahí pensada Desde hace tiempo, gente Se me hacía interesante hacer un video de este estilo Para ver la creatividad de las personas Y demás Recuerden que todavía la serie de reaccionar a sus videos Sigue en pie Estoy viendo que ya hay gente usando el hashtag Reacción Recans en sus videos Así que recuerden, gente, que en sus videos de YouTube Recuerden ponerle en la descripción o en el título Hashtag Reacción Recans Pero yo creo que lo mejor que pueden hacer Es usar el hashtag Reacción Recans Y pasármelos por Twitter Es donde más los voy a estar viendo Y literalmente Es gente que cuando llega a los 100 suscriptores A los 10, a los 1000 suscriptores Se fabrica sus propias placas En ciertos casos son niños Que se hacen sus placas En ciertos casos También suelen ser como parodias Pues de las placas de YouTube y demás Pero bueno, yo creo que va a ser algo divertido De reaccionar Ya tengo algunos videos por ahí preparados Así que vamos a estar reaccionando Y vamos con el video, gente Vamos con esas reacciones Hey, qué rollo, gente, YouTube Estamos en un nuevo video Y pues bueno Hoy les traigo un video muy pedido Pero muy pedido Sobrepasamos los 80 sub Y me dijeron Chema, haz un pinche unboxing de tu placa De todas esas mamadas ¿Qué, qué, 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 qué? Esta es como una bienvenida A YouTube Esta me la dio YouTube cuando inicié Me mandaron un correo ¿Sabes qué, Chema? Pues lo que pasa es que acá y allá Y este, lo otro Sí, entonces Esta es la placa que me mandaron Como podemos ver Está muy detallada Esto es de oro Es como oro molido De calidad, güey Entonces no es puro oro Si pueden ver Tiene demasiado Ojo, ojo, chavales ¿Están sincronizados? Galera de YouTube ¿Tú bien con ustedes? Todo bien Ojo, ojo No, 100 mil inscritos No, gente 100 inscritos Desculpa, gente Ah, gente No le voy a la apariencia Que hay papelón Oye Oye, pues la verdad No les quedó tan mala placa, güey A esta placa le pondría un O... No, 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 no Le pongo un 4.5 a esta placa Esta placa Sí quedó ya mejorcita Que las otras Ojo, chaval Acá tenemos un minecraftero, güey Acá tenemos un minecraftero gamer Pero es otro brasileiro Yo nunca llegué a tener una intro Así de épica, güey Pero esa intro ni siquiera es de Es como falsificada, bro Se nota por las letras De que está falsificada, bro Bueno, galera Oye, voy a hacer un video Ese cayó, güey Oye, voy a hacer un video ¿Uno video? Oye, la placa, banda Güey, pues yo tengo miedo De lo que vaya a hacer Con esa placa, gente Por el título, güey Dice el título Quebrando Mina placa De YouTube 109 inscritos What? Güey, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo? Güey, ¿qué? O sea, literalmente Agarró un Como Un destornillador Y le empezó a pegar así, güey Pero, ¿qué pedo? No sé, güey ¿Qué pedo? Güey, no Así la destruyó, güey Esa era la placa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vean cómo la dejó, güey Acá vemos que se hizo una placa Básicamente Agarró un pedazo de cartón Agarró una hoja de papel Y la coloreó Así que, bueno No está muy trabajada La verdad O sea Eso sería una placa Si yo me hiciera una placa Así Casera Me quedaría como esa, güey No es mentira O sea, neta Yo soy una persona Que no tiene mucha creatividad En ese tipo de cosas Así que si yo hubiera hecho Neta, güey Me hubiera quedado igual, güey O peor, güey Tutorial Cómo hacer una placa De YouTube de cartón, güey Vamos a ver Cómo hace su placa Oye, porque a mí me vendría bien, eh Para hacer mi placa Bien, pues Comenzamos con el tutorial Güey, la neta Me gustó su máscara Creo que la hizo él, güey Un lápiz Que se ha caído por ahí Un rotulador Cola Cola blanca Mira, tenía un cubo de Mario, güey Y unas tijeras Vale Pues chicos Tenemos que coger Un trozo de cartón Eh, un trozo de cartón Y hacer Un rectángulo Vale, pues chicos Una vez que tengáis Un rectángulo Más o menos así Eh, pues Pues ya tiene el marco, güey Básicamente Tenéis que Hacer como el logo de YouTube Ahí tiene el botoncito ya, güey Para que De la impresión Que es una placa Y bueno Lo pegamos ¿Con qué? Con cola Y mientras que se seca Ves vídeos en mi canal Os lo repito Por favor Necesito audiencia Bueno Esto Yo creo que Está quedando guapo Está quedando guapo Oye, pues no No está quedando tan mal, eh Eh, pues bueno Eh, lo pego Y... ¿Con qué? Eh, hace falta que te lo diga Con cola Ahora volvemos Eh, cuando ya esté Pegadito Eh, vale Ya está pegado Y ahora Eh, pero le quedó Todo el margen ahí Del resistol ¡No! El rotulador que todavía No hemos utilizado Tenemos que escribir aquí El nombre de nuestro canal Y aquí Congratulation You have Ta 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 Sub ¿Por qué en English, güey? En Spanish Y bueno, güey Pues ahí está la placa terminada, banda La pueden observar Y presenciar, güey Lo único que no me gustó Es que le quedó El margen del resistol Y que se ve ahí el resistol, güey Eso no se hace Pero le hubiera quedado más chido Si hubiera usado Otro tipo de material No solo cartón, güey Pero bueno, es como lo hace él Para que sea una placa económica Así que bueno Es una buena idea Watch en este, banda Watch en este, güey La mejor placa del mundo La placa de oro What the fuck, brother Este compa hizo una placa de YouTube Con un ladrillo, güey Literalmente ¿Y cómo dice la placa de oro? No sé qué dice, güey La mejor placa del mundo La placa de oro La placa de oro, güey Es un lingote de oro, chavales Vamos a dejarle su like Güey, pero está épico, güey Esta es una idea más original, güey O sea, hasta ahora creo que ha sido La más original que he visto, güey Brian el pro, güey Se la rifó, güey Al chile te la rifaste, Brian No, güey ¿Por qué estás grabando? Me mandaron la placa De 30.000 suscriptores Los monitos, güey Esos son los dibujos que yo hago, güey Literalmente Es el primero hasta ahora, banda Que hace unboxing de su placa de YouTube, güey Tijueros O sea, hizo una placa, güey Y aparte hace el unboxing, güey Eso sí es calidad, güey Calidad de YouTube Ardíos de diez, carnal ¿Qué es esto? La placa De 30.000 diamantes De 30.000 suscriptores 30.000 diamantes, güey Se nota que juega Free Fire En serio Mamá Toma Basura Bueno Esto fue todo Bye, 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 bye Chau ¡Me quedo con la placa! ¡Devuélveme mi placa! Pero bueno, gente Pues aquí voy a dejar el video Porque creo que ya se me salió Un poquito largo, güey Estos videos Este Van a durar No sé, güey De De 7 a 10 minutos No creo que duren más de eso Ni menos de ese tiempo Más o menos Dejen ideas de De que quisieran otras cosas Que reaccionen Ya que hay mucho contenido En YouTube De verdad, güey Hay mucho contenido en YouTube Que se pierde por el mundo Estos videos Todos los videos que vi, gente Son videos de Pues de chavos, güey Que apenas van empezando YouTube Que casi no tienen suscriptores Que literalmente tienen 30, 20, 50 suscriptores Y pues hay videos entretenidos, güey La verdad Hay videos que les quedan Así entretenidos, güey Divertidos Y pues videos que se pueden reaccionar Y comentar Y pues sacarse una risa, güey O simplemente ver La creatividad De la gente, güey De hoy en día Pero bueno, banda Si quieren que Si tienen ideas De que quieren que reaccione Pues díganme Igual me quedan muchos más videos De esto, de placas Quedan muchos más Y tengo otras ideas por ahí Que seguramente voy a subir Este tipo de reacciones Por lo menos una vez a la semana Ya saben De vez en cuando Subiré de este tipo De videos de suscriptores Y demás, ¿ok? Así que mándenme videos En Twitter Y en YouTube Con el hashtag Reacción Recans Nos vemos Hasta la próxima, gente Se me cuidan Un abrazo para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau ¡Suscríbete al canal!